Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a analizar a fondo una incubadora de bastante capacidad en un frigorífico que un compañero nos enviaba ya hace tiempo para analizarla y ver en qué podíamos ayudar echándole un vistazo a lo que nos contaba. Sobre todo que no tenía buenos resultados y nos hablaba, fijaros en esta imagen, sobre la temperatura y la humedad relativa que tenía durante la incubación y en concreto qué es lo que le pasaba. No te preocupes que ahora en unos segundos lo oiremos en su voz contándonos paso a paso pues cuál es el problema o cuáles son los problemas que tiene en concreto. Pero sí os comento que en este tipo de incubadoras, esta con mucha capacidad en un frigorífico, ahí lo importante siempre es favorecer la circulación del aire caliente en el interior porque es lo que nos va a dar la misma temperatura o parecida o dentro de ese margen en el que podamos tener éxito en cada una de las bandejas. Pero antes de seguir analizando, pues lo ideal sería ver la incubadora que él nos cuente y ahora al final del vídeo pues damos algunos detalles. Y bendiciones a mi amigo Antonio, ya que siempre veo su canal de YouTube sobre incubadoras. Aquí le muestro un poquito lo de mi incubadora que le comentaba. Fíjese que acá están los orificios de la entrada y salida de aire, ¿verdad? Aquí están, son las de abajo. Aquí tengo el interruptor para apagar los ventiladores, que son, este es el interruptor, cuando yo hablo apago. Aquí tengo un apagador de un foco que cuando yo quiero ver puedo encender este foco aunque los focos de la incubadora estén apagados. Entonces aquí es un foco aparte que solo lo uso cuando, ese no está encendido, solo lo enciendo cuando yo quiero ver, realizar, ver los huevos y todo. Puedo alumbrar con esto y con eso miro todo, aquí está, aquí están, la salida de aire. También aquí está, aquí está lo del termostato. Lo del termostato, tengo el termostato, el full go, el MT512. Este es el termostato que tengo. Bueno, no sé por qué en la cámara de mi teléfono hace, hace como que parpadea, así hace el, el... Lo que es los números, pero en sí en sí están fijos. Marca temperatura y humedad, pero la humedad aquí casi me miente. Entonces solo es la temperatura la que observo. Cuando está en la T, ahorita es temperatura. Ahorita es humedad, entonces esa es la H es humedad y la T es temperatura. Está aquí el termostato me marca 37.7, lo máximo que llega es a 38.2. Pero el problema que tengo es que aquí tengo mi, tengo todos los huevos. Aquí puede ver este termohigrómetro. Me está marcando 37 la temperatura. Tengo 59 de humedad. También tengo otro, otro termómetro de mercurio. Este me está marcando 60 de humedad. Casi están iguales con este. Y la temperatura aquí me está marcando de 36, 35 grados cabales. Me está marcando. Tengo una variación, pero no sé a... No sé a quién es el que tengo que creerle a usted. Porque como le comentaba que me han nacido... Bueno, ahorita es otra calibración que le hice a la incubadora. Porque al principio me salieron mal muchos pollitos. Aquí tengo un termómetro de mercurio. Que ahorita vamos a ver cuánto es la temperatura que nos está marcando. Miren la... No sé si alcanza a ver. No se logra apreciar mucho. Está a 37, 7, 37, 8. Me está marcando aquí este... Este termómetro de mercurio. Aquí me está marcando. Y vamos a ver. Cabal... No se logra apreciar la temperatura cabal acá. Acá la tengo, eh. Está a 37, 8. Tengo la temperatura acá. En esta... En esta charolita de huevos. Y... Estos me están marcando diferente. Acá arriba... Vamos a ver cuánto me está marcando acá. Acá arriba me está marcando. 37 menos 2. Aquí tengo 36, 9. 36, 9. Me está marcando aquí casi los 37. Ese es una pequeña variación que tengo, va. Pero hay veces me ha marcado cabalos 37, cabal 36, 9. Todas las bandejas, va. Entonces, como que hay veces va variando un poco la... Lo que es la temperatura. No sé por qué. Y en la humedad... Ahorita sí he estado en la humedad de 60 y 55. Lo que siempre he estado teniendo. Lo he estado manejando, ¿sí? Porque la otra vez, cuando me nacieron pollitos... Ahorita estoy por esperar esta bandeja. ¿Cómo me van a nacer? Porque los pollitos que me nacieron la primera vez... Me nacieron... Unos se murieron en embrión. O sea, no eclosionaron. Solo como a 5 o 6 días. Ahí llegaron y murieron. Otros que sí llegaron a empollar a la hora de salida. Picaron, pero no salieron. Solo pican. Y hay quienes no pican lo que solo el pollito está parpadeando adentro del huevo. Y al final, ahí quedó. Ya no sale. Y hay otros que sí salieron. Pero salieron con la patita así doblada. Hay unos... Me nació un chumpipito con el ojo mal. Como así, como resaltado. No miraba. Y muchos pollitos con las patitas torcidas de una vez. Bien, que no pueden caminar. Entonces, no sé a qué se debe eso. Si por mucha humedad me exageré. No sé. Porque yo manejé la humedad. Lo estaba manejando al 80%. De humedad lo manejé después de los 18 días. Dejé de moverlos. Y lo manejé la humedad. El 80%. El 90% me llegó la humedad. Pues no sé si ahí en eso estuve fallando. No sé. Y la temperatura, pues obviamente la estuve lo mismo. Porque yo aquí, cuando ya van a nacer, lo paso para acá. Y todo se... Voy haciendo así por sector de bandejas. Cuando ya llegan los 18 días, lo bajo para acá. Y entonces los voy atomizando con un atomizador. Que es este. Hay varias cosas en las que creemos que se pueden mejorar en esta incubadora casera de bastante capacidad. Hombre, aquí lo principal es poner bandejas que no ocupen todo lo que es la superficie de lo que es la caja, lo que es el habitáculo. ¿Por qué? Porque ahí, sin duda alguna, no estaremos favoreciendo la circulación del aire caliente. Incluso en algunas de las bandejas, como habéis podido comprobar, pues hay huevos sobre huevos. Haciendo una barrera todavía más insalvable para esa circulación del aire caliente. Después lo que es la oxigenación. Pues en este tipo de incubadoras siempre somos partidarios de poner agujeros de un diámetro mayor. A lo mejor de unos 10 centímetros con una rejilla que nos permita dar mayor circulación, mayor renovación, perdón, del aire caliente. Dependiendo del estado de la incubación, si está más avanzada o menos avanzada. Porque los requerimientos de oxígeno evidentemente no son los mismos en el principio que cuando vamos llegando al final. Y sobre todo cuando empiecen a nacer los pollitos. O estamos atentos a los nacimientos y los vamos sacando o tendremos problemas si no tenemos una buena oxigenación. Porque estos pollitos sudarán, respirarán, cambiarán la temperatura y dispararán con toda seguridad la humedad relativa. Después en cuanto a la temperatura, pues se hace indispensable hacer un mapa de temperaturas. No solo poniendo un termómetro por cada bandeja. Porque creedme si os digo que en la misma bandeja te puede variar la temperatura. Ya ni te cuento si tiene una bandeja arriba o otra abajo y así a distintos niveles. Es más complicado. Por ejemplo, por dar un dato, a nosotros no nos gusta incubar con una mínima por debajo de 37. Porque ahí hay formación. Tú haces ovoscopia y se ve movimiento y todo lo demás. Pero el pollito se va formando con un pequeño retraso que va acumulando a lo largo de la incubación. Y que se hace ya insalvable en los últimos días. Y ahí ya no podremos arreglarlo. Y en el tema de la humedad relativa, bueno, ahí sí tenemos más posibilidades de saber si es correcta o no. O si los medidores de humedad nos están dando buena información o nos están mintiendo. Porque está la prueba del trapo húmedo que tanto recomendamos. Y que ahí nos dirá si esa humedad es correcta la que nos está marcando o no. Yo creo que ahí podemos saber si los medidores marcan correctamente y por lo tanto esa humedad relativa que tenemos en el interior es la que realmente necesitamos o no. Y también ya por dar más información hay personas que nos comentan que con el termostato para una incubadora tan grande, para todas las resistencias que se le suele poner, en este caso este compañero ha puesto bombillas, pues que le ponen un relé adicional de más potencia para poder ponerle más carga. Hoy en día los relés que hay en el mercado soportan bastante carga. Eso sí, a lo mejor alguno trabaja más forzado y corre peligro de quemar el relé porque van ya muy justos. Pero si echáis un vistazo en la tabla de valores, ahí tendréis incluso muchas veces serigrafiado en el propio relé lo que es capaz de soportar. Son algunas cosas con las que creemos podríamos mejorar los resultados de incubación de esta incubadora porque aún así todo, fijaros lo que nos comentaba el compañero, no tenía la temperatura demasiado loca. Con las mediciones que nos iba enseñando, estaban prácticamente bastante cerquita las temperaturas de los diferentes termómetros que nos iba marcando, que nos iba enseñando de una bandeja de huevos a otra. Así que todavía se podía mejorar, entre comillas, más fácilmente. De todas formas, si tú crees que todavía se le puede dar algún consejo para mejorar lo que habéis visto a estas alturas del vídeo, puedes hacerlo perfectamente a pie de vídeo en los comentarios. Todo suma y todo lo que sea positivo para intentar que este compañero en concreto hoy pueda tener mejores resultados de incubación, pues nunca viene mal. Por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.